Muy buenas a todos, soy Arby y aquí os traigo una nueva noticia Bien, Nintendo ha anunciado la fecha de lanzamiento de todos los amigos que saldrán hasta el fin de año, es decir, lo que queda de año que son desde septiembre hasta diciembre todos los amigos que saldrán en esa fecha para así, pues cuando llegue 2016 si deciden sacar nuevos amigos, pues sacan una nueva lista, pero lo que han querido hacer es que les anunciar toda la lista de lanzamientos de amigos que tienen hasta el 31 de diciembre, para que así pues la gente los tenga marcados en su calendario o sepa que amigos van a salir el día determinado, pues bien no todo con eso, también Nintendo estrenará las tarjetas NFC de amigos este año es más, el día 2 de octubre se estrenarán con el juego Animal Crossing Happy Home de Sydney que saldrá para la Nintendo 3DS y que también se estrenará el lector NFC para la Nintendo 3DS las que no tienen lector, es decir ya que la new Nintendo 3DS incluye el lector NFC y en el cual pues saldrán 100 cartas coleccionables es referente al mundo de Animal Crossing no sé, sabemos si serán referentemente a todas las sagas de Animal Crossing en esas 100 pero o incluyen más extenso, más campo pero lo que quieren hacer es que extender con el tiempo ese número a 400 es decir, para que compartan en las estanterías las tarjetas y los Amiibos las tarjetas desde un primer momento pues siempre han dicho que serán más baratas que un Amiibo y que su propósito es que cuesten más baratas la producción y que cuesten menos al usuario al adquirirlas que un Amiibo normal bien empezamos empezamos por el 11 de septiembre en el cual saldrá el Mario Color el Amiibo de Mario de colores clásicos el 25 de septiembre saldrán pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 Amiibos que serán el Karateka de Mi el Espada Chin Min el Tirador Mi el Tu Kun es decir el Rob el Moon Robot Rob y el Mr. Game Chwatt que estará en la línea de Super Smash Bros. Correction es decir, una línea que saldrá bien pasamos al día del 2 de octubre en el cual saldrá el pack de tarjetas Amiibo Animal Crossing Series 1 en el cual cada pack contendrá una tarjeta Amiibo especial y dos tarjetas Amiibo normales también saldrá el álbum para las tarjetas Amiibo Animal Crossing Series 1 más pack de tres tarjetas Amiibo y esos dos packs que he dicho antes saldrán junto con el juego el día 2 de octubre y el Amiibo de luego el día 23 de octubre saldrán dos que saldrá el Amiibo de Mario Colores Modernos el Amiibo de Mewtwo de Super Smash Bros. Connection el 6 de noviembre saldrá el Amiibo de Chibi Robot de Chibi Robot Collection se saldrá el día 6 de noviembre por si no lo he dicho el día 20 de noviembre saldrá el Amiibo de Falcon de Super Smash Bros. Collection el 27 de noviembre saldrá el Mega Juicy de Lana Verde el que os he dicho antes en la noticia y pasamos con los que no tienen fecha fija de aquí a diciembre y que tienen su fecha fijada para este año que son el de el Amiibo de Canela el de Candres el Ternok el Tumnuk el Pilip el Nuria el Paka el Al y el Totakeke todos estos Amiibos seguramente salgan en tarjeta y algunos salgan en figuras pero particularmente saldrán casi todos en tarjeta así que nada más aquí me despido un saludo y hasta luego